Bienvenido al video de los derechos de los contribuyentes. ¿Sabía que el Departamento de Carolina del Norte tiene derechos de los contribuyentes? Bueno, lo tenemos. Este documento sirve como control y balance entre el departamento y usted, el contribuyente. Como contribuyente, siempre tiene derecho a un servicio justo, profesional, inmediato y cortés. Nuestro objetivo es administrar las leyes tributarias de manera imparcial, consistente, segura y eficiente para que sus derechos como contribuyente estén protegidos y usted pague la cantidad correcta de impuestos de Carolina del Norte. Revisemos cada uno de sus derechos. Usted tiene derecho a tener detalles sobre su declaración de impuestos y que cualquier revisión o evaluación se mantenga privada y completamente confidencial. Las declaraciones de impuestos se revisan periódicamente para garantizar que los contribuyentes cumplan con las leyes tributarias. Usted tiene derecho a un examen justo y a una explicación de cualquier cambio potencial en su declaración. Usted puede autorizar a otra persona que lo represente para cualquier interacción con nosotros si ejecuta un poder legal. Estamos obligados por ley a imponer ciertas penalidades, pero usted tiene derecho a solicitar que sean perdonadas. Las penalidades se perdonan de acuerdo con nuestra política de exención de penalidades. Sin embargo, por lo general, el interés no se puede perdonar ni reducir. Si cree que ha pagado en exceso sus impuestos, puede solicitar un reembolso presentando una declaración enmendada o un reclamo de reembolso antes de que expire el Estatuto de Limitaciones. Si no está de acuerdo con una propuesta a la denegación de reembolso o devaluación, puede solicitar que se revise su situación tributaria. Si su solicitud no se resuelve, le enviaremos una carta explicando la decisión. La carta proporciona los pasos a seguir si desea oponerse a la decisión. Si no está de acuerdo con el aviso de determinación final con la denegación de reembolso basado en la determinación del departamento que el reclamo de reembolso no se presentó dentro del Estatuto de Limitaciones, puede presentar una petición para una audiencia de caso tributario impugnado ante la Oficina de Audiencias Administrativas, Office of Administrative Hearings en inglés. Usted es responsable del monto total de los impuestos que debe, pero no tomaremos medidas para cobrarle hasta que haya tenido la oportunidad de pagar voluntariamente. Incluso tiene la opción de solicitar un plan de pagos. Siempre estamos dispuestos a ayudarle con una gran variedad de situaciones tributarias. Contáctenos si necesita asistencia. Más información sobre los derechos de los contribuyentes está publicada en nuestro sitio web. Además, se puede incluir una copia de los derechos de los contribuyentes con una carta que reciba de nosotros. Ahora que conoce sus derechos, le animamos a que los ejerza. Gracias por ver este video.